Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hola a todos y bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. En el programa de hoy continuamos la cobertura de las elecciones generales 2021 con un análisis de los candidatos y las principales contiendas. Los visita Fernando Aquino, profesor adjunto de Lehman College de Derechos Civiles y destacado comunicador para darnos su análisis. Luego llega el documental Take Over acerca de la toma del antiguo Hospital Lincoln por parte de la organización de los Young Lords en un episodio histórico que aconteció en los años 70. Entérate todo lo que debes saber sobre esta película y cómo puedes observarla desde tu hogar. Quédate con nosotros que Diálogo Abierto comienza ahora. Soy negro, blanco, taino, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano, arroz con huevo, tambor y mambo, soy sincero, del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva. En el programa anterior hicimos un segmento analizando las cinco propuestas de referéndum que aparecerán en la papeleta electoral este noviembre. Hoy continuamos hablando de la elección general 2021, pero esta vez hablando de candidatos y contiendas electorales. Para esta conversación damos la bienvenida nuevamente a Fernando Aquino, profesor adjunto de Derechos Civiles en Lehman College y también destacado comunicador. Bienvenido, Fernando. Fernando. Muchas gracias Javier, un placer estar contigo aquí, hablando de un tema tan importante como el de las elecciones, que es muy importante, muchas veces la gente no presta atención que ameritan estos temas, pero sí es muy importante y vamos a tener un próximo alcalde ya dentro de un par de meses. Precisamente en este segmento hablemos de candidatos y contiendas. Todo parece indicar que es solamente una elección de alcalde entre dos personas, pero más las cinco preguntas de referéndum, pero eso no es así. No, no es así. Se habla de Eric Adams, que es el candidato del Partido Demócrata, de Cori C. Watt, que es el candidato del Partido Republicano, pero hay más candidatos. Hay creo que por lo menos siete candidatos más que representan otros partidos. Está Cuanda Francis, está, déjame ver la lista, aquí está Fernando Mateo, está Williams Pepitón, está Stacy Prusnam y Kathy Rojas, Cori C. Watt, ya lo mencioné, y uno que me hizo reír porque representa el partido de Outlaw Breaker Party, o sea, el partido de los que no ves en la ley, que se llama Skiboki Stora. Todas las encuestas y también la opinión pública parece indicar que Eric Adams será electo alcalde. ¿Tú visualizas algún cambio? ¿Podría esto cambiar entre ahora y la elección del día dos? No, bueno, todo es posible bajo el cielo, como dicen, pero definitivamente que Eric Adams se perfila como el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. Pero muchos factores tienen que ver con esto. Esta es una ciudad demócrata, siete a uno demócrata. Tenemos más de tres millones, casi cuatro millones de demócratas registrados, frente a menos de un millón republicanos. Y Cori Sliwa está contando con que los independientes, que son más o menos un millón, o sea, la persona que no está registrada en ningún partido, pero aparte de eso hay muchísimos otros factores, el factor dinero, el factor del apoyo institucional. O sea, Eric Adams se perfila como el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. Eso ya debemos comenzar a asumirlo, aunque hay que esperar las elecciones y la persona obviamente tiene la opción de votar por el candidato de su preferencia. ¿Cuáles tú visualizas que están siendo los asuntos más importantes para los electores? La seguridad pública. O sea, los problemas siguen ahí, los mismos problemas de siempre. Housing, health care, las disparidades en el asunto de health care, los problemas de la desigualdad y cómo esto repercute en el problema de housing. Pero, sin embargo, la seguridad pública se ha convertido en uno de los problemas más agobiantes para las comunidades que sienten que las calles han sido ahora tomadas por el desorden. Mucho ruido, muchas motocicletas, muchas bicicletas motorizadas en las aceras, etcétera, etcétera. Y yo pienso que coincidencialmente estos dos candidatos han hecho carrera en base a temas de seguridad pública, porque Eric Adams, ex policía, una persona que siempre ha estado en la palestra pública como una persona que defiende la ley y el orden. Y lo mismo Cody Sliwell, el fundador de Los Ángeles Guardianes, que es una persona, un republicano y una persona que siempre ha estado también de parte de la ley y el orden. Esto, sin embargo, Javier, pienso que no es tan simple verlo así, no es tan fácil de cortar, porque hay otras situaciones que complejizan la situación de Nueva York, porque no es solamente de ley y orden, también hay que prestar oído al clamor de la comunidad que siente que por muchos años la policía tuvo demasiado poder y que siempre las personas que salían perjudicadas en cuestiones de brutalidad policial que son los latinos y los afroamericanos, y ya tenemos una comunidad que no parece estar dispuesta a soportar que volvamos al pasado. En cuanto a candidaturas de partidos principales, tenemos solo dos, Erika Adams por los demócratas y Curtis por los republicanos, los demás donde hay tres hispanos, incluyendo Fernando Mateo, los demás candidatos a alcaldes son por partidos independientes. Sabemos que hubo hispanos que intentaron obtener la nominación de partidos principales, incluyendo Fernando Mateo, por el partido republicano. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué esas campañas de hispanos no despegaron en precandidatura? Porque tú necesitas el apoyo del establishment de cada partido. Cada partido tiene un grupo de soporte que asume las candidaturas de este individuo y entonces amplía esas coaliciones, ¿verdad? Ya teniendo acceso a sectores que pueden aportar dinero, a organizaciones, etcétera. Y Fernando Mateo nunca fue asumido por el partido republicano. O sea, y lo mismo podemos decir en cierto modo de Cody Sliwa, que es el candidato del partido republicano. Sin embargo, sabemos que Sliwa es una persona que no apoyó a Donald Trump, que siempre estuvo en contra, y ahora mismo el partido republicano a nivel nacional es el partido de Donald Trump. Entonces, Fernando Mateo nunca logró ese apoyo. Una persona muy popular dentro de nuestra comunidad, e inclusive muy conocido dentro de otras comunidades de la comunidad de Nueva York, pero eso no se transfiere necesariamente al espectro político para que tú seas asumido como un candidato viable para representar ese partido. Yo creo que Fernando Mateo nunca contó con ese apoyo para convertirse en esa figura central del partido republicano. Y Cody Sliwa tiene más tradición dentro de esos grupos de control políticos de la ciudad de Nueva York, y creo que eso le facilitó la candidatura. ¿Qué otros puestos se eligen en esta elección general? Bueno, se eligen los puestos principales de la ciudad de Nueva York, el puesto de control, se elige el puesto también de publicado, y los concejales, que ahí vienen unos 37 concejales nuevos. O sea, el consejo municipal tendrá una cara nueva prácticamente. Lo que se habla es de que quién va a dirigir el consejo municipal, porque también tiene que venir un cambio dentro del liderazgo del consejo municipal. Y ya las maquinarias están aceitadas, están trabajando a ver quién será la próxima cabeza del consejo municipal dentro de esas discusiones. Siempre, bueno, cada condado trata de sacar ventaja, ¿verdad? Las coaliciones, los grupos que representan el condado del Bronx, o sea, Queens, Brooklyn, etcétera, los que dirigen las maquinarias de esos lugares, pues tratan de sacar ventaja y negociar. En este caso, creo que hay algunos puntos importantes que tienen que ver con la composición étnica del poder, no solamente en la ciudad, sino en el estado de Nueva York, que se tomarán en cuenta. Y sabemos que Sacalena Rivera es una de las contendientes para ser la nueva jefa del consejo municipal, pero hay varios más, hay varios más. Y eso ya está por verse. Para que la gente entienda en contexto de por qué esta posición importa, es el puesto equivalente al que tuvo Melissa Mark Viverito, la primera portavoz hispana del consejo municipal de la ciudad. ¿Precisamente una de las posiciones con más poder en la ciudad luego del alcalde? Definitivamente, después del alcalde, el vocero del consejo, o la vocera del consejo municipal, es la persona más poderosa. El consejo municipal es quien aprueba los presupuestos, y es la persona que le da el visto bueno a las cosas que la administración quiere hacer, o le niega lo que la administración quiere hacer. O sea, realmente es una posición muy poderosa, y muy importante, y hay que tener los ojos abiertos. Eso va a generar probablemente más discusión que lo que están generando las contiendas en sí actualmente. Para Contralor General, Defensor Público y Contiendas Concejales, ¿algunas sorpresas que se pueden esperar, o ya eso más o menos está por sentado, por estadística? En realidad, por estadísticas y por lo que hemos visto, creo que no hay ninguna sorpresa a visualizarse. Brad Lander es el candidato del Partido Demócrata, David Benjamin Carreras es el candidato del Partido Republicano, y ahí veremos la principal contienda para este escaño. Pero no hay sorpresa, por lo mismo que dijimos anteriormente, parece que el Partido Demócrata se impondrá en estas elecciones, porque no ha habido un republicano de alto perfil que pueda retar esas posiciones, como por ejemplo Rudy Giuliani, cuando le tocó retar a David Linkins, o Michael Bloomberg, por ejemplo, que tenía todo el dinero del mundo, y aparte de eso logró el apoyo de los grupos de control del Partido Republicano, y lo mismo Giuliani tuvo todo el apoyo. Inclusive lograron penetrar comunidades étnicas, por ejemplo, y lograron penetrar a la comunidad latina, por ejemplo, ambos, para acoger un segmento de esas poblaciones y ayudar a formar una coalición ganadora. También es importante mencionar, Fernando, que pese a las estadísticas o las encuestas, siempre lo que se recomienda es emitir un voto informado, o sea, no ir allí y votar al azar o a lo loco, o basado en lo que dicen los demás. Realmente siempre se recomienda informarse y hacer su propio sentir y su propia voz, y entonces emitir el derecho al voto de esa forma. Lo que definitivamente es el poder que tenemos de traer cambios, o de dejar las cosas como están, o sea, y ese poder no lo tenemos muy frecuentemente, lo tenemos cuando hay elecciones y tenemos la oportunidad de votar con los candidatos. Me voy a mencionar que Humani Williams es el candidato que es actualmente el incumbente, el titular, es el candidato a publicar porque hay a la selección, y que también está corriendo ya o explorando correr para la gobernación, o sea, es una persona muy conocida. Y sí, Javier, haces un buen punto. Las personas tienen que informarse, leer un poco, interesarse en lo que está pasando en sus vecindarios, para que cuando vayan a votar, ya sea a votar temprano, que pueden hacerlo desde el 23 de octubre, ¿verdad?, hasta el 31 de octubre, o el día de las elecciones, que es el día 2 de noviembre, lo hagan de una manera informada. Repaso, entonces, el día de las elecciones, las urnas estarán abiertas, ¿de qué hora a qué hora? De 6 de la mañana a 9 de la noche. El día 2 de noviembre. ¿Hay tiempo todavía para solicitar voto ausente? ¿Cuándo es esa fecha límite? Sí, hay tiempo para solicitar voto ausente hasta un día antes de las elecciones, me parece, o hasta el mismo día. Lo que tiene que estar marcado con el sello de correo, el día de las elecciones como máximo, no se puede marcar después del día de las elecciones. Pero sí puede solicitar una boleta para votar ausente. Me imagino que la gente también puede visitar el portal de la Junta Electoral. También hay una línea telefónica a la cual la gente puede llamar con preguntas de registración, cuál es su centro o colegio de votación y todos los pormenores. Sí, hay toda una gama de informaciones importantes para las personas que quieren ejercer su derecho de voto de manera informada yendo al website de la Junta de Elecciones, de la ciudad o del estado, porque ambas tienen información. Para cerrar el segmento, Fernando, ¿qué puedes decir o cómo se puede evaluar la incumbencia del alcalde de Blasio ahora cuando miramos en retrospectiva? Muy interesante. Yo pienso que, mira, la política es brutal. La política es... A muchas veces ni siquiera hay amigos y enemigos, lo que hay es intereses en circunstancias determinadas. Y yo pienso que la evaluación de Di Blasio va a ser mixta. Va a ser mixta. Di Blasio le tocó enfrentar una situación muy fuerte que tuvo que ver con eso de la brutalidad policial y la forma en que se estaba manejando, ¿verdad? La criminalización de muchas comunidades. Y, sin embargo, le tocó enfrentar a uno de los departamentos de policía más fuertes de los Estados Unidos. Bueno, el departamento de policía más fuerte y no solamente en números, sino organizativamente poderoso. Y esto generó una fricción dentro de la ciudad que fue exacerbado este problema con lo de la pandemia que también trajo un problema. Entonces, Di Blasio va a ser evaluado de una manera mixta. Creo que fue criticado fuertemente por haberse postulado a la presidencia de la República en un momento en que la ciudad lo necesitaba mucho y se vio como que no tenía mucho interés en dirigir la ciudad, que es uno de los gobiernos más importantes en los Estados Unidos después de la presidencia de la República. de los Estados Unidos. Es la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Gracias por esa información, Fernando Aquino, profesor adjunto de Derechos Civiles en Lehman College y también colega comunicado. Recuerden, amigos, votar ya sea adelantado, por correo o en persona. Muchas gracias, Javier. Siempre un placer estar con ustedes. Young Lords fue una organización de jóvenes hispanos que en los años 60 y 70 lucharon por la igualdad y los derechos de la comunidad hispana, en aquel tiempo mayormente puertorriqueña. En 1970, esta organización de jóvenes tomó el antiguo hospital Lincoln en la calle 142 y Southern Boulevard para exigir justicia y acceso al cuidado de salud. En el proceso cambiaron la historia del sistema de salud pública de la ciudad. Este acontecimiento histórico ahora es motivo de un documental corto llamado Take Over, que recién acaba de estrenar en la plataforma Up Docs del periódico New York Times de forma gratuita. Para hablarnos de este proyecto, damos la bienvenida a Mickey Méndez, Young Lord y participante del documental, y también a Sebastián Díaz, uno de los editores de la película. ¡Bienvenidos! Gracias, gracias a ti, Javier, por el interés en la película. Mickey, comenzando contigo, ¿qué es para ti que esta historia llega a la pantalla 50 años después y verlo todo allí puesto? Bueno, porque en realidad, en términos de salud, el acceso a la salud a gente de color, nada ha cambiado en 50 años. Pero fue la historia que por muchos de nosotros empezamos a luchar para cambiar las condiciones en nuestras comunidades. En ese momento, Mickey, ¿qué edad tenía usted y qué era lo que estaba pasando en Nueva York con la comunidad hispana, en aquel tiempo mayormente puertorriqueño? Bueno, creo que yo tenía como unos 20, 21 años. Era, no solamente en Nueva York, pero era una época muy interesante, de mucha energía, muchas posibilidades. En los Estados Unidos era la cuestión de los derechos civiles de la comunidad afroamericana, las Panteras Negras contra la guerra en Vietnam. Todo eso estaba ahí mezclado. Y comunidades como nosotros empezamos a organizarnos, tanto como los mexicanos y los chicanos en el West Coast, en Chicago, los Native Americans. Era un momento lleno de muchas posibilidades. Y teniendo 20 años, uno cree que va a cambiar el mundo algún día. ¿Cuál era la situación que estaba ocurriendo en el hospital Lincoln? En el antiguo hospital Lincoln, debo decir, porque no es el mismo hospital que existe actualmente. Exacto. Bueno, eso, lo que nosotros investigamos fueron las experiencias de la gente que estaban yendo en el hospital. Ellos lo llamaron el butcher shop, la tienda de asesinos. La carnicería, el matadero. El matadero, exacto. Eso no vino de nosotros, eso vino de la comunidad y la experiencia que ellos tenían en ese hospital. Como la película dice, uno va para una asesoría en una pierna derecha y te la dan en la pierna izquierda y te dejan instrumento. Eso pasaba en el hospital Lincoln. Y por eso lo llamaban el butcher shop, el matadero. Entonces, empezamos a poner una mesa de quejas en el salón de emergencia. Y fue a través de esa experiencia y las quejas de la gente que estaban yendo al hospital buscando asistencia médica. Que empezamos a formular no solamente el patient bill of rights que ahora todos los hospitales en cada aula lo tienen, pero empezamos a directamente ver cómo podemos cambiar las condiciones ahí mismito en Lincoln Hospital. Entonces, ¿cómo se llegó a la decisión de que tenían que tomar el hospital, que tenían que entrar y detener el operativo y hacer un llamado de justicia? Bueno, esa era la forma que nosotros protestamos. Era direct action, acción directa. Cuando en el barrio empezamos a recoger la basura y un día así, de pronto, te aparecen fósforos y la basura está quemada en medio de la tercera avenida, eso es acción directa. Cuando estamos haciendo TV testing y la ciudad no nos quiere dar un truco que tenían, un ambulante de radio X, tomamos el truco. Eso es acción directa. Entonces, ese era el estilo de nosotros. Empezábamos preguntando, preguntando, preguntando y ya cuando llegamos a la confrontación, la confrontación era direct action. Entonces, el takeover del hospital de Lincoln fue una acción directa contra la institución esa. Sebastián, hablando un poco ya de la creación del documental, es un documental dirigido por Emma Francis Snyder y tú fuiste una de las personas que lo editó, que en el lenguaje cotidiano significa pegar la peli, ¿no? La película contiene material, epietaje fílmico de época, mucha fotografía, también incluye recreaciones, o sea, escenas que son recreadas por personas de la era moderna. ¿Cómo hiciste para pegar todo esto en una película que tiene sentido? Francisco Bello y yo fuimos los dos editores y pues debo de dar el crédito necesario porque yo llego a la película después de él. Entonces, él fue quien realmente, junto con Emma, lograron hacer esta cosa como con la costura invisible, ¿no? Donde no se siente la transición de un momento a otro y yo llego en un momento donde hay nuevo material que incluir y pues era clave también mi participación en ese sentido porque ahora había mucho más material que no contábamos en ese momento, que eran las fotografías de un young lord también, Hiram Mirasami, que contamos con un acervo muy grande de fotografías y fue incluir todo este nuevo material, además de un par de entrevistas nuevas. Pues el resultado ahí está, véanlo en UpDocs, es la magia de Emma realmente de haber logrado unas recreaciones que las hizo en celuloide, ¿no? En film, en Super 8. Entonces, se ven como de la época, hicieron un casting con gente que parecía young lords de la época, el vestuario. Entonces, para mí como editor fue muy divertido y no solo eso, también realmente un honor, ¿no? Entonces, fue algo que es un sueño para cualquier editor querer tener una participación en un proyecto que tiene un alto nivel artístico, pero también un alto nivel de importancia social, que sabes que tú estás poniendo tu granito de arena para una causa importante, para traer un mensaje que aunque es algo que sucedió en el pasado, como bien dice Miki, las condiciones para la gente de color en tema de salud siguen siendo iguales y es por eso es que es tan relevante esta película y hablar de ella, ¿no? Algo interesante en la estructura del documental es que se escuchan las narraciones de los Young Lord de la época y en la actualidad, pero no se revelan sus rostros en la era moderna hasta el final. ¿Ha explicado, Emma, cómo llegaron a esa decisión de crear ese estilo? Fue mucho la idea del productor Tony Gerber de Market Road Films que fue quien ayudó a Emma a que esta película también se terminara y se hiciera realidad, ¿no? Él tuvo un apoyo fundamental y un apoyo creativo y esa fue su decisión creativa que él estuvo empujando mucho porque le parecía que mientras mantuviéramos las identidades de los Young Lords ocultas y nos mantuviéramos en el tiempo pasado a través de este material de archivo, se sentiría que estamos ahí porque además las recreaciones nos hacen sentir que estamos durante la toma de este hospital en tiempo presente. es como una película de acción casi casi a pesar de que es un documental. Entonces, era otra manera de mantenernos en este pasado pero al mismo tiempo como en el presente del pasado si es que eso hace sentido, ¿no? Ahora que mencionas a Tony Gerber esto me hace pensar también que la realización de este documental es resultado de una colaboración multietnica de personas hispanas y no hispanas. Tienes a Emma la directora Tony Gerber productores ejecutivos Luis Miranda Jr. y también a la dramaturga Lynn Nottage. ¿Qué pueden decir de este tipo de colaboración multicultural multilingüística y multietnica para hacer cine con significado? Bueno, creo que también refleja el momento en los 70 a donde había una organización que se llamaba The Rainbow Coalition la coalición alcohólicis donde estaban todos los néticos estaban gente blanca gente negra mexicano gente indígena del país El proyecto era reflejando también organizativamente algunas de las organizaciones que existían en el 70 El documental puede verse en la plataforma Up Docs del diario New York Times es en inglés con subtítulos en español también está disponible ¿puede verse en algún otro sitio Sebastián que sepas? Hay screenings en centros comunitarios ahorita está haciendo un ciclo de festivales para tener información de screening si lo quieren ver en un lugar público o incluso llevarlo a alguna institución cultural o educativa pueden hacerlo yendo al website de la productora la compañía productora que es marketroadfilms.com diagonal takeover O sea que también el público puede solicitar que se lleve el documental a instituciones Así es En los últimos segundos que nos quedan Miki como activista pionero de la época de los Young Lords ¿cuál es tu mensaje a las nuevas generaciones de jóvenes? Que nunca paren de luchar nunca paren de luchar estén conscientes de las aspiraciones y las necesidades de nuestra comunidad Entonces la responsabilidad es desarrollar contesta para las aspiraciones y las necesidades de nuestra comunidad Gracias por acompañarnos el día de hoy y de hecho antes de terminar es importante mencionar que simultáneo con el lanzamiento del documental el 12 de octubre se anunció que se realizará una película de Hollywood sobre el tema Un feature film sí estamos en esa estamos en negociaciones Muchas felicitaciones por eso enhorabuena fueron Miki Meléndez Young Lord y también Sebastián Díaz uno de los editores del documental Takeover acerca de la toma del antiguo Lincoln Hospital en 1970 ahora disponible en la plataforma UpDocs del New York Times Lamentablemente esto ha sido todo por esta edición de Diálogo Abierto gracias por acompañarnos chequea nuestro próximo programa donde estaremos hablando sobre cómo comprar tu propia vivienda y también estaremos hablando de un crédito tributario para las personas que tienen hijos menores de edad nos vemos en la próxima entrega de Diálogo Abierto hasta entonces gracias